Ministro, Matías, adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, diputadas, diputados. La verdad que muy contento, muy agradecido de esta posibilidad de mantener este diálogo. Me acompaña el secretario de Industria, Ariel Yale, el secretario PYME, Guillermo Merediz. Y bueno, básicamente creo que hay muchísimos temas para conversar. Primero, nuevamente agradecerles esta posibilidad. Como se ha dicho, y la verdad que me parecieron muy buenas las palabras de apertura, es una crisis inédita por sus características, por sus dimensiones, por la forma en que se da, y que requiere, por supuesto, un esfuerzo constante para estar pendiente de las novedades, de las cosas que hay que tener en consideración, y por la necesidad de generar ideas creativas. Así que la verdad que tenemos mucho para conversar en el día de hoy. Yo voy a poner el eje en el tema del paquete de medidas para afrontar la crisis, pero la verdad que hay un montón de temas, así que bueno, probablemente no lleguemos hoy a completar y sí estar a total disposición para seguir en otro momento, o seguir conversando de manera bilateral con los diputados y diputadas, o a completar en otro momento. Pero la verdad que creo que van a surgir un montón de temas, la situación es muy compleja, y creo que como bien se ha dicho, nos lleva a plantear la idea de estar más unidos que nunca. Es decir, podemos tener diferencias puntuales en una cuestión, pero creo que estamos todos en el mismo barco, trabajando juntos para afrontar y evitar que se propague esta pandemia, y para resolver entre todos esta situación de crisis que se ha suscitado, justamente por el parate de las actividades productivas en el país. Hoy, como se ha dicho, tenemos un poco más de la mitad de la actividad económica virtualmente sin funcionamiento, con un funcionamiento muy bajo, y esto obliga a pensar un programa que pensamos que es un programa sin precedentes, sin precedentes por la magnitud. Recién Sergio Massa contaba, de manera resumida, un paquete que estamos implementando, que ya lleva una parte desembolsada a otra por desembolsar, y al día de hoy abarca personalmente 3% del PBI. Solamente en estos pocos días estamos de implementación, con lo cual insisto, vamos hablando de un programa que está fuertemente orientado a sostener el empleo, sostener la actividad económica, sostener sobre todas las capacidades productivas, porque la premisa que nos guía es que si perdemos empresas, si perdemos empleo de manera masiva, eso no se recupera. A lo mejor hay parte que no se recupera nunca, otra parte lleva tiempo, a lo mejor un año, dos años, una empresa que quebró, que no pudo pagar salarios, que despidió, logra otra vez retomar la actividad plenamente, y eso realmente sería un daño muy grave. En algunos casos son daños que no se recuperan nunca, o que llevan un tiempo muy largo de recuperación. Por eso es que nos hemos propuesto este esquema. Y también contarles, si ustedes recuerdan, en el 1 de abril se publicó el decreto 332, que es el que dio origen a este programa de asistencia al trabajo y la producción, ATP, lo decimos con sus siglas, para explicarlo de manera más resumida. Y ayer lo modificamos. ¿Por qué lo modificamos? Bueno, básicamente porque nos pareció importante, en primer lugar, ampliarlo, tomando en consideración que ya no estamos hablando de una cuarentena de 11 días, como se previó originalmente, o de 11 días ampliados por 12 días más, sino que tenemos una cuarentena ya de casi 45 días en marcha, y además con todas las complicaciones, porque obviamente el Ministerio de Salud va analizando la situación, tomando el aprendizaje del propio país, más sobre todo el aprendizaje de lo que va ocurriendo en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y esto implica que probablemente la cuarentena, aunque sea de manera parcial, se vaya amplificando durante el mes de mayo. Entonces esto obliga, por un lado, a ampliar el paquete de ayudas, lo que antes era, ustedes recuerdan, un techo, antes decíamos, bueno, como mucho vamos a cubrir en mayo un salario mínimo por trabajador, ahora es un piso, es lo mínimo que se va a cubrir. Y en segundo lugar, simplificar. Lo que nos pareció importante es, en el día de hoy, anunciar una regla muy clara y muy simple, que es que a todas las empresas del sector privado que se han visto afectadas por esta pandemia y por la necesidad de implementar medidas sanitarias extremas, como es una cuarentena de estas características, a todas ellas que han sido afectadas, el Estado va a cubrir aproximadamente el 50% de los salarios de sus trabajadores. Es decir, una señal contundente para evitar los despidos masivos, para evitar las quiebras y cierres de empresas de manera masiva. Esa es una primera cuestión que queremos dejar en claro. Es un cambio, más volumen, y sobre todo, más certidumbre hacia adelante. En ese sentido, me gustaría reseñar un poco las medidas, algunas fueron mencionadas, pero las voy a ir detallando con algunas características particulares. El primer punto es el financiamiento. Desde que comenzó esta crisis que nos hemos planteado, en primer lugar, un financiamiento a las empresas. Es decir, poder poner a disposición del segmento de las PYMES, que son el 98 o el 29% de las empresas de la Argentina, una financiación accesible. En ese sentido, el Banco Central lo que hizo fue generar cambios regulatorios para poder dotar de mayor liquidez a los bancos con la condición de que esa liquidez fuera específicamente a financiar capital de trabajo, pago de nómina salarial de las empresas pequeñas y medianas, con una tasa del 24%, a un año de plazo con tres meses de gracia. Bueno, esta línea, como ustedes saben, tuvo un avance parcial. Por un lado, había algunas dificultades o planteos iniciales de los bancos respecto a las empresas más pequeñas. Ustedes saben que el sector financiero en Argentina es relativamente pequeño. Y además, bueno, ha estado históricamente muy focalizado en el crédito de consumo, en primer lugar, y en el crédito comercial destinado sobre todo a las empresas grandes y medianas. Es decir, es poca la presencia... Existe, pero históricamente ha sido relativamente pequeña la presencia de micro, pequeñas empresas, monotributistas, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos para evitar, digamos, que el crédito se concentre exclusivamente en empresas medianas o grandes fue generar un fondeo adicional en el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo de garantías que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo, que tenía una actividad relativamente baja hasta este momento, y le inyectamos 30.000 millones de pesos, que puede apalancar hasta 4 o 5 veces más, lo cual eso permitía facilitar el acceso a las pymes, a las empresas más pequeñas, por hasta 120, 150.000 millones de pesos. Esto se implementó y el resultado ha sido hasta ahora parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos previsto generar créditos por en torno a 150.000 millones de pesos respecto a los 320.000 millones anunciados en marzo, de los cuales, bueno, se han desembolsado, estos son datos que me pasó el presidente del Banco Central esta mañana, se han desembolsado 75.000 millones de pesos y está previsto desembolsar otro tanto en los próximos. Es decir que la línea está funcionando a un ritmo mucho más lento que nosotros queríamos. No, imagínense, esto es un crédito pensado sobre todo para pagar los salarios del mes de marzo, estamos a 20 de abril, con lo cual nos pone por un lado conforme que la línea se está desembolsando, pero no nos pone conforme que la velocidad haya sido tan lenta. Y además hemos tenido que intervenir muchísimo en estas discusiones porque día a día nos ha tocado recibir reclamos de muchas empresas, pymes, y hemos habilitado incluso una casilla de correo electrónico especial para poder recibir estas quejas. Y bueno, ahí encontramos de todo. Encontramos de bancos que no ofrecían la línea o lo ofrecían con tasas más altas o que si eran empresas pequeñas, en lugar de decirle que tenían el aval del Fogar. El aval del Fogar, que eso es claro, esto es una garantía del Estado por el 100%. O sea, el Estado sale de garante de esta empresa micro, pequeña, que quiera acceder al financiamiento. Sin embargo, insisto, en muchos casos esta financiación no era ofrecida en estas condiciones. Esto en sus últimos días ha mejorado bastante. La banca pública hemos visto que ha tenido un papel más activo en general, ha tenido desde el comienzo mayor vocación por prestar. La banca privada se ha acomodado más recientemente. Bueno, insistimos, tenemos ahí una herramienta poderosa que hasta ahora ha sido utilizada parcialmente. Es decir, tenemos un trabajo junto al Banco Central para mejorar el acceso a esta financiación. Básicamente con un trabajo cotidiano, donde permanentemente estamos en contacto con las asociaciones de banco, con los bancos previamente dichos, para exigir que sean mucho más proactivos y además se arreglen su comunicación interna. Porque a veces parece que hay sucursales que no están enteradas, que dan información diferente. Pero insistimos, esta línea está disponible, ha desembolsado la mitad de lo que preveíamos para el mes de abril. Así que decimos las dos cosas. Así como decimos que encontramos una baja proactividad inicial, también decimos ahora que está funcionando con mayor fluidez. A esto le sumamos parte de lo que es el anuncio del día de hoy, donde ustedes recordarán, empezamos hablando de las empresas con un paquete financiero, esto en marzo, y el sector de menores ingresos, el sector de trabajadores informales, tributistas categoría A y B, desocupados, beneficiarios de planes sociales. Entonces, a ese sector se les otorgó el ingreso familiar de emergencia, el denominado IFE. Nos quedaba en el medio, nos quedaba ese tramo intermedio de monotributistas por encima de la categoría B, más los autónomos. Para ello, lo que hemos anunciado en el día de hoy, tras la publicación del DNU, que modificó parcialmente, o incorporó más actividades al denominado ATP 332, un crédito a tasa cero para monotributistas y para los trabajadores autónomos. Es decir, como para completar, digamos, el paquete de asistencia en todos los sectores. Trabajadores informales, desocupados, trabajadores ocupados, empresas, y ahora monotributistas y autónomos. ¿Cuál es la herramienta que estamos generando como mecanismo para cubrir este periodo de crisis? Un crédito que se va a desembolsar como saldo a favor en la tarjeta de crédito de cada monotributista y autónomo que acceda a esta herramienta, que se otorga por tres veces el tope de facturación de cada categoría de monotributo y autónomo, con un máximo de 150.000 pesos por monotributista o trabajador autónomo. Desembolsar en tres cuotas iguales y consecutivas que deberán ser devueltas luego en 12 cuotas sin interés a pagar a partir del mes de octubre de este año. ¿Cómo llegamos a una tasa de interés cero para el monotributista autónomo? Bueno, con un subsidio de tasa que el Ministerio va a disponer, es decir, que va a cubrir el costo financiero de cada crédito. El Banco Central va a reglamentar en los próximos días esta línea que va a salir para los bancos al 15%. Y esa tasa de interés la va a cubrir el Ministerio de Desarrollo Productivo con este fondo de subsidio de tasa. Y al mismo tiempo también saldremos de garante, justamente para evitar esta discusión del escobring, de si califica o no califica y hacerlo con una agilidad que esta emergencia está demandando, también hemos generado un fondeo adicional en el Fogar para que esto opere como garantía para que nuevamente el Estado salga de garantía de los monotributistas y autónomos y evitar que una carpeta de crédito quede varada en un banco dos o tres meses y, bueno, no sirva como herramienta ágil, veloz frente a las necesidades que nos muestra la crisis. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Bueno, ya monotributistas hemos resuelto en la parte operativa, digo esto, pues, voy a contar muchos ejemplos concretos porque soy consciente de que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes seguramente tiene un diálogo permanente con los sectores productivos, profesionales de sus provincias, con lo cual es importante que esté claro por ese mecanismo para que puedan dar respuestas que seguramente van a aparecer muchísimas, pero aún no. La idea ahí es justamente la FIC tiene la información detallada de cada monotributista y autónomo, entonces lo que va a generar es una base de datos para conocer efectivamente en qué casos corresponde que lo reciban, es decir, donde han tenido una caída importante en los ingresos, donde no hay doble ingreso, pero puede pasar que yo monotributista que tenga ingresos por monotributo y también tenga ingresos por trabajadora salarial, o en ese caso, obviamente la idea es que no tenga un doble beneficio, sino que tenga uno solo, así que ahí va a haber algunas exclusiones, de modo tal que la semana que viene la idea es que cada monotributista ingrese al sitio web de la FIC con su clave fiscal y ahí, en el domicilio electrónico, en la cuenta de correo electrónico que a FIC te habilitada, pueda revisar y pueda encontrar si efectivamente ha sido precalificado para recibir este crédito. En caso afirmativo, lo único que se le va a pedir es que informe el CBU, la clave bancaria, para saber en qué banco opera y con eso terminado, lo que va a quedar simplemente es ir al banco, ni siquiera ir al banco, comunicarse con el banco informando que ha sido precalificado, que quiere que se le deposite su tarjeta de crédito, ese financiamiento. ¿Qué ocurre? Puede pasar que haya monotributistas, autónomos, que no tengan tarjeta de crédito. Me parece, va a ser raro, pero puede pasar tranquilamente que lo haya. Bueno, ahí le vamos a pedir al banco que él saque, que le habilite una tarjeta de crédito para poder acceder a esta financiación que va a ser por ese monto, va a poder consumir, va a poder pagar sus gastos y su familia por hasta el monto de esa financiación. Y después lo va a pagar en 12 cuotas sin interés y el ministerio va a pagar los intereses que corresponde a partir del mes de octubre de este año. Voy ahora al siguiente punto del paquete ATP que es el pago de salarios. Como le decía antes, tenemos una preocupación central que es preservar el empleo, preservar relaciones laborales para estar, tener, habilitadas las capacidades productivas apenas la crisis se supera y podamos iniciar una reactivación vigorosa. ¿Qué significa esto? Que las empresas se han anotado hasta la semana pasada en el ATP. Las empresas se han anotado 420.000 empresas en un universo de 600.000. Es decir, que ha habido una inscripción muy importante. Se les ha solicitado información y ahí la AFIP está determinando en qué casos hay una caída efectivamente sustancial. Tenemos en el ATP un comité que está integrado además de la AFIP por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo y ahí efectivamente también estamos generando un análisis donde permitimos configurar dónde se verifica efectivamente una reducción sustancial de la actividad económica de las empresas y por consiguiente ahí se va a determinar efectivamente que cada una de estas empresas anotadas cuáles sí cuáles no tiene factibilidad de acceder al ATP con los diferentes beneficios. Un beneficio como ya dijimos es la postergación del pago de cortes patronales actividad social y otro es este. Entonces aquellas empresas que se ha determinado esa caída sustancial de ventas donde no ha habido actividad van a formar parte del ATP y a principios del mes de mayo ANSES le va a liquidar a cada empleado de estas empresas que han sido afectadas por la crisis la mitad del salario. Con tres parámetros que los quiero ejemplificar. El tres parámetros es que el mínimo a pagar es el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber el caso de una empresa que esté pagándole a un trabajador 30.000 pesos por mes. En ese caso lo que se va a pagar no van a ser 15.000 va a ser un poco más van a ser 16.750 pesos que es el salario mínimo vital y móvil. Y al mismo tiempo también tiene un tope es decir vamos a pagar como mucho el equivalente a dos salarios mínimos es decir 33.850 pesos por ahí no dije el número exacto pero este es el parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa está pagando hasta el mes de febrero le venía pagando un salario de 50.000 pesos por ejemplo ANSES le va a depositar a esta empresa afectada 25.000 pesos. Si esa empresa si el salario era de 60.000 se van a pagar 30.000 ahora si el salario es de 80.000 no se van a pagar 40.000 sino el máximo que es 33.850 pesos. Y el tercer parámetro a tener en cuenta es que el salario a pagar no puede ser obviamente mayor que el pagado en febrero. ¿Qué significa esto? Que si en febrero había un trabajador part-time que ganaba 15.000 pesos bueno no se le va a pagar el salario mínimo se le va a pagar 15.000 pesos. Estos son los tres parámetros pero en sí para dar un ejemplo en concreto este pago del ATP correspondiente al componente salario complementario va a significar que casi el 80% 8 de cada 10 trabajadores va a cobrar la mitad del salario o más es decir porque como decía recién puede haber casos donde cobre más del 50% por ejemplo cuando el trabajador cobra 30.000 no cobra 15.000 sino 16.750 pesos. Este es un poco el esquema general estamos haciendo los análisis en este momento estamos previendo que aproximadamente esto lo digo de manera provisoria podemos saber los datos una vez que termine este análisis pero aproximadamente la mitad un poco más de la mitad del empleo registrado en Argentina que son 6 millones 6 millones 100 mil trabajadores va a acceder a este beneficio es una estimación les pido que la tomen como provisoria después cuando tengamos los datos definitivos que son los que van a surgir de análisis específico vamos a poder dar este este dato final es un programa probablemente de los mayores programas de empleo de la historia argentina porque así lo manifiesta la situación no porque querramos ser más que nadie sino que es una crisis totalmente inédita en cualquier crisis hay sectores afectados ahora tener aproximadamente la mitad un poco más de la mitad de la economía sin poder abrir las puertas sin poder producir o vender o haciéndolo en condiciones muy pequeñas es algo que no hemos visto seguramente ninguno de ustedes ha visto en las décadas pasadas no hemos visto cosas graves sin duda pero esto así de tener que cortar la actividad productiva no producir nada no vender nada esperemos que por poco tiempo obviamente es algo que es totalmente atípico y raro en la Argentina y en el mundo en esto vamos a ser claros no es una crisis argentina todos saben que es una crisis internacional de características y dimensiones desconocidas a esto quisiera agregar de manera adicional hablé del pago de salarios y hablé del diferimiento del pago de contribuciones patronales me falta dos más uno es el refuerzo del seguro de desempleo que ahora se extiende hasta los 10 mil pesos por trabajador afectado y también mencionarles la reducción de los aportes y contribuciones porque esto también hemos generado un elemento adicional que es pensándolo sobre todo en los sectores que más se van a haber visto afectados sobre todo desde el punto de vista temporal nosotros entendemos que en Argentina hoy hay tres grandes conjuntos de actividades económicas una la que llamamos los más afectados de todos que son aquellas actividades que además de hoy estar sin producir sin vender o en niveles muy bajos de ventas seguramente van a ser los últimos en recuperarse porque son los sectores que más tienen que ver con la movilidad de gente y con la imposibilidad de distanciamiento social aquí me refiero con esto como por ejemplo turismo actividades culturales teatros cuando hacemos la proyección para dar ejemplo a nivel internacional hoy en día lo que pronostica el sector turístico es un 2020 que está prácticamente perdido ningún informe internacional prevé que antes del mes de octubre o noviembre se restablezca en plenitud el tráfico internacional de personas los vuelos internacionales la actividad de hoteles todo eso va a ser seguramente lo último lo último que se restablezca plenamente con lo cual es una actividad que está muy afectada en el corto plazo porque además creemos que va a tener una afectación más extendida en el tiempo es decir estamos regretando el comercio electrónico de a poco algunas industrias esto es una una cuarentena administrada y controlada ahora el turismo no va a volver el mes que viene lo tenemos todos muy carlos tiene que ver el propio sector turístico la gastronomía está funcionando a niveles bajos básicamente lo que tiene que ver con el delivery pero obviamente ha perdido todo el consumo vinculado a la actividad turística y no hay posibilidad hoy de ir a un restaurante y seguramente va a durar un tiempo va a llevar tiempo hasta que las condiciones sanitarias se habiliten que todos podamos volver a los restaurantes entonces digo ahí hay sectores sectores agencias de viajes ni hablar sectores que están claramente afectadas y pueden ser afectadas por más tiempo esas actividades además digamos del pago de salario complementario que seguramente va a llevar más tiempo implementarlo va a durar más tiempo su implementación además predemos esto que es directamente prácticamente la condonación del pago de los aportes patronales para completar este paquete vale agregar tres cosas que hemos implementado más de carácter general una es la subvención de los cortes de servicios de electricidad gas agua telefonía fija móvil internet y TV por cable por 180 días es decir ahí es que los sectores afectados le damos la posibilidad que por estos 180 días puedan acumular tres facturas impagas y que bueno no se les corte un servicio básico bueno apelamos obviamente la comprensión de las empresas prestadoras y estamos reglamentándolo para definir claramente dónde está su universo básicamente con esta idea no recién decía hay sectores muy afectados hay un segundo conjunto de sectores que están muy afectados pero que seguramente van a salir más temprano que tarde de la situación que van a volver a producir volver a vender aunque seguramente de entrada en niveles bajos y tampoco recuperando realmente la actividad y luego hay un tercer sector de actividades que están funcionando no voy a decir normalmente porque hoy en mi Argentina creo que no hay nada que funcione normalmente a nivel económico sino que es un funcionamiento parcial si algunos están facturando relativamente bien pero en el supermercado bueno tienen un montón de condicionantes en su funcionamiento obviamente están vendiendo bien y no necesitan ningún tipo de ayuda está claro lo mismo con la industria alimenticia la industria de medicamentos e insumos médicos que ahí al contrario estamos en todo caso trabajando para algunos programas que después les pueden comentar con mucho detalle el sector de industria o el sector de PYME porque ahí hay al revés un trabajo de apoyarlo financieramente con diferentes tipos de estímulos para que bueno profundice su producción tenemos el caso de los respiradores en Argentina que somos un país que produce respiradores y la verdad que es algo que ha sido de gran ayuda yo les digo que hoy hay una guerra mundial de insumos que han aumentado sus precios de manera diría escandalosa y muchos países vecinos incluso están con un problema muy serio de abastecimiento acá tenemos por suerte con nuestra historia productiva un conjunto de productores que bueno estamos en todo caso ayudando financieramente y de otra manera como para que puedan abastecer esta necesidad de insumos tan importante para afrontar esta situación tan crítica y tener las prevenciones del caso para afrontar un eventual aumento de los contactos entonces decía son estos tres conjuntos de sectores y completo con dos grandes medidas que hemos implementado también otro decreto que ha congelado los alquileres en este caso para locales comerciales y productivos para el caso de pymes profesionales monotributistas cooperativas y empresas recuperadas y por último la extensión de la moratoria donde estaba previsto un vencimiento en abril y lo hemos prorrogado hasta el mes de julio y así bueno también trabajando les quiero decir que este es un trabajo diría casi cotidiano porque permanentemente hay que ir monitoreando los efectos de esta situación crítica estamos trabajando también en mucho contacto con los gobiernos provinciales con la Secretaría de Binete para ir viendo qué actividades se pueden ir de a poco liberando que puedan volver a funcionar con protocolos sanitarios con los resguardos que hace falta habrán visto que el fin de semana se publicó una nueva decisión administrativa del jefe de gabinete habilitando el comercio electrónico la venta minorista por esa vía con los resguardos adecuados para la entrega a domicilio ustedes saben que estaba solamente permitido la entrega de alimentos medicamentos productos de higiene personal bueno esto permite que muchas empresas comerciales empiecen a por lo menos a liquidar stocks que tienen en sus negocios entre freas puerta a puerta esto sin duda va a ser un apoyo importante para recuperar parte de la facturación perdida como ustedes saben en esta etapa estamos trabajando con mucho de manera muy estrecha los gobiernos provinciales porque obviamente son los que conocen el detalle acerca de las condiciones sanitarias y como puede implementar los protocolos y controlar su efectivo funcionamiento y también se ha implementado un mecanismo de autorización previa para industrias exportadoras y para procesos industriales ahí también estaremos trabajando con los gobiernos de las provincias para que nos puedan informar donde ven factibilidad de nuevas autorizaciones haremos estudios técnicos para revisar estas cuestiones obviamente que las fábricas implementen protocolos sanitarios que aumenten la rotación los turnos todas las medidas que permitan evitar los contagios está claro que los contagios son en este caso los peores enemigos la producción imagínense una fábrica donde hay contagios rápidamente hay que volver a cerrarla y a generar medidas adicionales así que creo que hay un compromiso fuerte yo les quiero decir que veo en todos los actores en las industrias en los gobiernos provinciales realmente mucho compromiso en esto mucha voluntad de cooperar y creo que las palabras que hemos escuchado que está a salir todos unidos creo que no son palabras huecas no son declaraciones de buena voluntad sino que es la realidad yo creo que en todos los sectores de la sociedad de la política de los sectores económicos y sociales está la voluntad de cooperar y lo estamos viendo cotidianamente también a nivel de la concertación con el sector sindical con el sector empresarial así que vemos en esto un programa muy a la huella así que bueno yo la verdad que tengo muchas cosas más para decir pero por ahí me parece que lo mejor es pasar una etapa de diálogo de preguntas y estamos a total disposición para poder escucharlos y para poder conversar resolver problemas que puedan aparecer o interrogantes que surjan de los diputados y diputadas bueno muy bien ministro muchas gracias 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 Gracias.